Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video de Minecraft, vamos a hacer una partida de SuperCraftBros, algo así Y pues ya me pegó ese, era un Creeper, sí, ¿verdad? Lo bueno que no me explotó Oh, aquí hay un ausente, ausente, estás ausente, sí, 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 estaba ausente, güey Ay, güey, como que me explotó alguien por la espalda, híjole, no puedo saltar para allá A ver si salto, no, 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 ay, me salvaste, me salvaste, ahí hay uno, a ver, vamos a atacarlo Les recuerdo que soy un cactus espinoso, eh, sí, espino, eh, sí, espino, ¡a huevo! No, así se hace, Chepin, así se hace, chicos ¿Sí vieron cómo le apliqué la táctica esa de tan tan, ven por mí, tan tan, muérete, cabrón? No llego, sí llego, güey, no super salto ¡No! ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Sí, sí, sí puedo saltar, no mames, a ver, o a menos de que no puedes saltar tan lejos, a ver Ay, miren, de nuevo, de nuevo, chicos Sí, o sea, que si me quedo separado de ahí, me mato A ver, muérete, nena, muérete Ahí saltas como las mujerecitas, ay, y mira, más bugeado que nada A ver, ¿dónde estás, güey? Ya lo perdí Y miren, vuelo, 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 a huevo, soy Spiderman, no mames No, es que son jaladas, chicos, vuelo, miren Tú, qué bonita vecindad A huevo, y no me mataron Y eso que estaba bien bugeado A ver, vamos a llegar a este güey Ay, miren, este como que se queda viendo con cara de cocodrilo A ver, cara de cocodrilo Se me escapó No, no No, 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 por favor Más bugs no se puede Más bugs no se puede, eh Más, un poquito más de bugs no se puede, ya Miren, otro bug Es que ahí aparece con letras rojas algo cuando salto A lo mejor está bugeado, no sé, miren Más bugs, más bugs No, creeper, 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 creeper Creeper, creeper Vean cómo me la va a aplicar, eh Vean cómo me la va a aplicar el puto ¿Qué les dije? No, pero ahorita lo matamos Les dije que lo iba a matar Híjole, tú me pegas con un enderpearl Pégame con el ojo del end, güey Ese baja más y se murió ¿Qué pedo? Está invisible Wow, el enderman se pone invisible Híjole, ¿qué pedo? ¿Por qué están invisibles? What the fuck Ay, el fantasma, chicos El fantasma Chucky, chucky Vamos a matar al creeper Le traigo ganas al creepercito Recuerden, no Ah, y de nuevo Pa' colmo Sale No, no, no Es que salen mamadas, eh Salen mamadas Otra vez, por favor, otra vez Quiero otra vez Ay, por poquito y me mato, eh Por poquito y me mato Ok A ver, a ver Y en aquel camper A huevo Camper, camper Ahí está, saltamos aquí Tíralo, tíralo Y de nuevo De nuevo No puede ser Ya, güey Tres, cuatro No, cuatro vidas Ya, sí Ya me morí No, chicos No, y de nuevo De nuevo se vuelve a buggear Esta porquería Por favor, ya No Es como que chal, güey Tú Puedes usar el Storm 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 Creo que es Este Guerra No, es No, war es guerra Pero es como Ah, sí, ya vieron Es como Como que avienta algo Ah, huevo Yo no sabía eso Avienta flechas Ah, es que soy cactus Chicos, soy cactus Ok, ya Ya le entendí Ya le entendí Ah, huevo Aquí el güey camper Y este Este todavía no se decide A ver, por favor No te bugues A ver, dale Ay, para lo que le baja Eh, para lo que le baja Ya se murió A ese güey que está campeando Seguramente es el que le quedan Cinco vidas No mames Y a mí La última vida Ya me morí En paz, descanse Chepín Un canadiense Un canadiense Un canadiense Chicos, un canadiense Denle like por el canadiense Huevo Ahora soy un zombie Soy un zombie ¿Por qué no? Ah, huevo Ese güey se bugueó A ver, vamos a darle Ah, muere nena Muere Ah, huevo Se la aplique Muere nena Muere, muere Ah, perfecto Por poquito y me mata Ven nena Ven, 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 ven Es Pikachu Pika, pika, pika Vente Pikachu Pika, pika, pika Tum, turun, turun, turun No puedo dar doble salto Creo, a ver Híjole, ese güey creo se fue por allá Saltamos Perfecto Vamos por aquel A ver Pika, pika, pika Pika, pika Ah, no, no Es Pikachu Es el Ender Enderman Enderman A ver, vamos a llegarle allá Si se puede, Chepín Si se puede Mátalo, mátalo, mátalo Huevos, a ti también Cabrón, a ti también Como vieron ahorita Se me puso una espada de diamante Ah, un cactus ¿Qué es eso? Es un nopal Es un nopal Es un nopal Vente nena No, me están matando Me están dando una putiza Pika, pika No, puta madre Creo que le di un espadazo Con el Con la espada de diamante Palabras Inmortales De Chepo Huevos Mira, miren, miren Miren, miren Miren No me hagan enojar Por favor, juego No me hagas enojar Por favor, ya Es que no, chicos Voy a perder todos mis videos Igual que hace rato Miren Miren, de nuevo A huevo Si salté Pero aquí está el pedo Aquí está el pedo Aquí no me preocupa saltar Porque miren Turun, turun, turun Turun, turun ¿Muerto? 3, 2, 1 Muerto Muerto A huevo A huevo Y no lo maté Se cayó Buenísima, nena Buenísima El Chepo siempre aquí Hardcoremente Pro Ah, muere, perra A huevo No, que no No, ahora sí Yo voy a correr Es un osito, chicos Es un osito Es un osito Es un osito Hola, osito A huevo Te tiré Te tiré, osito panda No es osito panda, Chepin Es el osito Yogi Ahí viene de nuevo Ahí viene de nuevo Pedir su medicina Ahí viene de nuevo Ahí viene de nuevo ¿Por qué corres, perra? A huevo No mames, Chepo Te voy a matar ¿Qué pedo? Lo maté O me mató Me mató Huevos Y de nuevo A huevo Me salví Me salví Me salví Ya iba a ser un Raytag Super hardcore, eh Un Raytag Agua, aguanten Agua, aguanten Ahí está Este wey me las debe Vente, vente, perra ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Si ya estoy allá! ¿Cómo es posible que me regrese? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Con qué? Ay, Dios mío Ay, imbécil Ah, what the fuck? Ahora soy un creeper, eh Soy un creeper A ver, mueran, perras ¡Muera! 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 ¡No, chepo! No te mates tú solito Aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno ¡Muera! Valió un gabe Nada más de repente desapareció Ese amarillo No sé qué es Ah, es el Blaze Creo ¡Muera, perras! ¡Muera! 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 ¡Canadiense! ¡Muera! ¡Muera! ¡Este está chingón! ¡Ah, huevo! ¡Lo maté! ¡A ver, otra vez! ¡Uh! ¡Bien, nena! Ya no tengo pociones Ahora sí que a morir, eh Ahora sí que a morir ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Por favor! ¡Una explosión! ¡Una explosión! ¡Harkor! ¡Explosión! ¡Harkor! ¡Huevos! ¡Lo desmadré! ¡Perfecto, eh! ¡Ando hardcore con el creeper, eh! ¡A ver, otra vez! ¡Ya tengo explosión! ¡Explosión! 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 ¡Me mató el güey! ¡No! ¡Explosión! ¡Explosión! ¡Más bombitas, bombitas! ¡Eh! ¡Canadiense, canadiense! ¡Wow! ¡Pero no te mates tú, Chepin! ¡No te mates tú! ¡Ay! Y se murió Ya que el explote se murió ¡No mames! Vamos a atacar a ese amarillito Se ve con campero ¡Ay! Pero no me mate yo Me mato yo solito, eh ¡Huevo! ¡Bugueado, bugueado! ¡Perfecto! ¡Ah, huevas! ¡La maté! ¡Bien, bien, bien, Chepin! ¡Bien! De nuevo, de nuevo Está De nuevo atacamos a esa Buenísima a este Si te subes arribita Matas a todos, miren Vuelas, eh Buena combinación ¡No, Chepin, Chepin, Chepin! ¡El oso Yogi! ¡El oso Yogi! ¡De nuevo! ¡Muérete! ¡Maldito oso Yogi! ¡Me mataste! ¡Y lo boteé! ¡Ah, huevo! ¡Me lleva el oso Yogi! Recuerden dejar su like Por el oso Yogi ¡Miren, no! Está enojado, está enojado, está enojado Y pues Si les gustó Dejen su like Suscríbete a este canal Y nos vemos hasta la próxima Un saludo y un abrazo Que estés muy bien Te cuidas, chicos ¡Bye!